Blue Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Blue Report? Yo soy Ciro Di Costanzo y esta es La Canica Azul. Está usted en la zona de la opinión. Y déjame ponerle sobre la mesa un tema muy delicado, harto delicado. Recientemente el Papa Francisco acaba de pedir perdón a las víctimas de abuso sexual por el clero. Y bueno, pues esto por supuesto ha dado a la vuelta al mundo la noticia. El Papa Francisco no solamente pidió perdón por los abusos de sacerdotes y clérigos que han hecho sobre niños, abuso sexual, sino que también ha pedido perdón por las omisiones que ha tenido la Iglesia en controlar el problema o en atacar el problema. Bueno, ha sido parte de lo que fue la primera reunión que tiene el Papa Francisco con sobrevivientes de víctimas de abusos sexuales por parte del sacerdote, del clero y de la Iglesia. Y bueno, en primer lugar creo que el Papa Francisco ha sido empático en el sentido de que es necesario no solamente hacer un acto de perdón, sino además hacer un acto de tomar acciones para evitar que esto vuelva a suceder nunca jamás. Sin embargo, y se lo pongo sobre la mesa, creo que está bien la lucha que mantiene Francisco, el Papa Francisco. Sin embargo, ojalá y la curia romana permitiese una mayor acción. Porque lo que ha venido sucediendo ha sido que han rotado a los prelados, algunos probablemente los expulsen, algunos otros los condenan. Sin embargo, aquí hay que decir que hay que contar lo que es de Dios y también lo que es del César. Porque cuando cometen un abuso en contra de un niño, lo dejan marcado para toda su vida. Es más, muchos han acabado en suicidio por esas situaciones. De tal manera que no basta que la Iglesia los expulse, los condene o los rote. Creo que aquí hay que meter ya las cuestiones del César, es decir, las cuestiones del Estado. Y que sean castigados, castigados por la cárcel, castigados por el Estado, castigados por la justicia, no solamente, la justicia, si quiere, de los hombres. Pero no solamente con la condena de la Iglesia, o con su rotación, o con su expulsión, o con su excomulgación, si usted quiere. Pero pues este tipo de cuestiones se llaman crímenes, se llaman delitos, y se tienen que castigar por la cárcel. ¿O no le parece a usted? ¿O a usted qué le parece? Soy Ciro Di Costanzo y esta fue La Caneca Azul para Blue Report. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.